¡Suscríbete! Recuerdo que cuando era joven me gustaba mucho el juego Super Mario 64. Siempre lo jugaba en casa de mi tía, y un día de por casualidad apareció un pop-up en el que podía pedir el juego. Normalmente no creo en estas cosas, pero era tal la nostalgia que lo ordené. Me costó unos 10 dólares, nunca más volví a ver aquel power-up, no guarde la url. Después de unas semanas llegó el juego, apenas lo abrí me sentí robado puesto que en vez de estar una portada con Mario volando y un sello oficial de Nintendo, vi una caja en blanco con el título Mario escrito de mala gana y con marcador grueso. Recordé que lo importante era el juego, así que desempolvé mi vieja 64 y me puse a jugar. Apenas empezó vi la cara de Mario, la que podías estirar de formas muy graciosas. Estiré un poco una parte y cuando iba a estirar la oreja, el televisor comenzó a emitir estática además de algunos sonidos aleatorios y escuché una voz en japonés que susurraba y silbaba. Quité el cartucho y volví a ponerlo. No me molesté con el rostro de Mario otra vez, así que solo empecé una nueva partida. Cuando empezó se había saltado el monólogo en el que PH invitaba a Mario a su castillo, y directamente estaba en la edificación, que se veía muy tenebrosa. No se escuchaba a Bowser ni había ningún Toad con quien hablar, solo había silencio muerto y a la única puerta que podía acceder era la del campo de batalla de los Bob-Bombs. Ninguna otra puerta respondía a los comandos del control. Cuando entré a la habitación, en vez del cuadro de los Bob-Bombas había un lienzo en blanco, pensé que eran glitches menores que no afectarían el juego así que entré en el lienzo. Cuando tenías que elegir la misión en un fondo blanco con una estrella de Mario todo se volvió negro en lugar de aparecer el nombre de la misión, tenía otro nombre. Volver atrás no sé cómo si supuestamente el juego está en japonés. Ahí empezó el escenario normal. Creí que por fin podría jugar a mi juego de la infancia favorito con tranquilidad, pero ahí fue donde lo vi, Luigi. Nunca lo vi en el juego, además que no parecía un cambio de paleta de Mario. Parecía un modelo totalmente original, así que lo perseguí, pero comenzó a correr. Después todo se volvió extraño. Cada vez que tomaba una moneda la música y los enemigos se volvían más lentos y el fondo más tétrico y mórbido cuando tomé la quinta moneda los enemigos solo se detuvieron y cayeron al piso como si estuvieran muertos. Estaba bastante impactado, pero seguí buscando a Luigi. Cuando subí a la montaña, no había balas de cañón bajando e intentando golpearme y a ese punto ya no podía ver a Luigi. Seguí subiendo hasta que llegué a la cima, no vi a Luigi en ningún lado ni tampoco al Raybo Bomb, solo una pequeña cabaña. No había ningún objetivo así que entré en la cabaña. Apenas la puerta se cerró, apareció la imagen de Luigi colgado acompañada por un horrible chillido, muy aterrador, junto a un sonido de piano. Mario comenzó a sollozar como por cinco minutos y luego la pantalla se desvaneció para sacar a Mario de la pintura y en lugar del lienzo blanco, apareció la imagen de Luigi colgado. La habitación cambió. Ahora era un pequeño cuarto con toads de expresiones y túnicas blancas. Del otro lado había una nueva imagen, que era de mi familia, pero era muy reciente. Recuerdo haber posado para ella la semana pasada. Estaba muy asustado no había forma de que jugara eso. Intenté apagar la consola, quitar el cartucho y nada, el juego seguía ahí. Intenté desenchufar el televisor y la consola, pero estaba condenado a jugar. Salté al cuadro. La única misión disponible se llamaba. Corre, no hables y el único objetivo era dejémoslo ir. El escenario era un montón de plataformas sobre el agua y un bulto negro. Un fallo, no sé qué era ni siquiera parecía un modelo terminado, se movía sin dirección ni objetivo. Estuve saltando de plataforma en plataforma sin objetivo ni final, Mario solo corría en círculos. Podría haberlo hecho por horas hasta que el bulto negro lo alcanzó. Mario no gritó ni se opuso, solo se dejó consumir y perdí una de mis vidas. Mario salió disparado de la pintura, pero esta vez algunos Toads desaparecieron y la foto de mi familia parecía la misma, pero nuestros cuerpos se veían parcialmente descompuestos, era demasiado real para ser un fake, como si alguien hubiera tomado nuestros cuerpos y les hubiera tomado la foto. Volví a saltar al cuadro, la misión esta vez se llamaba Estoy por aquí escrito así exactamente, según el juego estaba en japonés, yo no sé ahora. Esta vez era una habitación oscura sin ningún lugar a donde ir, solo estaban Mario y un piano. Debía escapar del piano loco que quería matar al personaje, pero no había ningún lugar a donde ir. Tuve que dejar que Mario recibiera el daño, pero en vez de la secuencia de muerte de siempre, esta vez Mario cayó al piso y comenzaron a salirse sus tripas y su sangre. La cámara se enfocó desde arriba del Mario muerto y de repente la pantalla completa enseñó la escena de manera realista. Empecé a llorar silenciosamente. Mario salió disparado de nuevo de la pintura, esta vez los cuerpos se veían más y más descompuestos, demasiado repulsivos. Agujeros en la carne, las tripas saliendo y mi padre tenía un globo ocular fuera de su cuenca. Vi la imagen del castillo de PH en ruinas, los campos incendiándose y el cielo se tornó de negro. Se escuchó la voz de Bowser diciendo nunca podrás salvarla. Insisto que según el juego estaba en japonés. Vi la imagen de PH sin ojos, solo agujeros negros y abrió la boca para un espeluznante susto. Entré por última vez al cuadro, no había nombre para la misión, solo logré leer bucea y había un océano, pero ningún objetivo. El agua estaba oscura y vacía. No había peces ni nada, nadé y nadé por 10 minutos, pero cuando no conseguí nada subí, hasta que Mario fue tragado por un pez que apareció de la nada. Salió en la pantalla juego acabado y vi la foto de mi familia, pero esta vez eran esqueletos muy reales. Intenté acceder tres veces a la partida, pero no lo logré, abrí la otra partida, pero esta vez la foto de los esqueletos no se parecía a la primera, como si fuera de otra familia.